Textupro Textupro viene a ser texturas profesionales, de los cuales tenemos toda la gama de texturas, tanto lisas, rústicas, tanto para piso como para paredes. Realmente en este stand se está exhibiendo tanto la decoración con texturas. Como usted ve, hay texturas lisas, texturas rústicas y nada, es lo que mayormente exige el cliente. Tenemos cuadros por ejemplo por acá, ¿no? Claro, estos son por ejemplo para paredes, revestimiento. Estos son realmente los cementos expuestos que exige el cliente, el microcemento texturado. Todo esto lo distribuye Textupro, texturas profesionales. ¿Y cómo podemos encontrarlos para conocer más de ustedes y la variedad que tienen de productos? Nos pueden encontrar en Tomás Marzano 530 en Surquillo. Hemos traído con Tribeca y con Covering, que son dos empresas hermanas, todo lo que son productos de oficina, mobiliario, sillonería, alfombras modulares. Y con Covering estamos trayendo todo lo que son revestimientos y productos arquitectónicos de Hunter Douglas y más. Si quieren conocer más de ustedes y ver tanto la variedad que tienen con Tribeca y Covering Perú, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, pueden acercarse a nuestro showroom a la avenida Angamos Oeste 1539 en Miraflores. En Arquiluz hemos traído varias líneas, varias líneas que todo tiene que ver con el tema de proyectos de iluminación, arquitectura de iluminación. Por ejemplo, por aquí. Aquí vamos a empezar por esta línea que se llama Tensoflex, la importamos de Bogotá, de Colombia. Es una tela que está con una película de PVC tensada que nos permite tener pues cielos rasos totalmente iluminados o darles esta forma especial ondeante o también paneles publicitarios. Los tenemos, por ejemplo, ya en Perú, en Marathon, en todas las tiendas. Los tenemos en varias, en verdad, en Malls & Borja también, en varias aplicaciones que ya se han hecho aquí. También hemos traído la línea decorativa de Weber y Ducré. Esta, por ejemplo, ha estado en la última feria en Milán, en Italia. En donde tenemos desde apliques de pared suspendidas o también tenemos los postes decorativos que muchas veces se están utilizando. También por aquí, a ver, por ejemplo, tenemos en la parte superior los spots en LED que ahora reemplazan a las líneas ahorradoras. O también esta luminaria que ha sido ganadora de un premio Red Dot en Alemania en donde tenemos el efecto Mirage. Como ustedes pueden apreciar, tiene un efecto en tres dimensiones. Es muy bonita, se hace con un difusor especial, ¿no? Para temas comerciales, residenciales, etcétera. Después por aquí también tenemos lo que es la perfilería en aluminio instruido, donde podemos tener canales de luz de diferentes tipos de aplicación para diferentes tipos de proyectos. Líneas continuas, que es lo que ahora se está utilizando muchísimo en el tema de arquitectura. Principalmente reemplazar lo que es la fuente de luz, ¿no? Las lámparas fluorescentes por las lámparas LED. Por acá también tenemos una luminaria suspendida decorativa que se llama Dot. Es el Nano LED, que se utiliza, bueno, pueden ser para iluminar escritorios, temas bastante decorativos. Tenemos de todo para cualquier tipo de necesidad. Así que si quieren conocerlos y contémosle con ustedes, ¿cómo podrían hacer? Claro, nos pueden ubicar en Calle de las Acacias, 274, en Miraflores, Armendariz. Bueno, ahora estamos trayendo toda la variedad de piedras naturales que tenemos. Nosotros trabajamos básicamente con el mármol peruano. Nuestras piedras son 100% peruanas extraídas de nuestras propias canteras. Como pueden ver, tenemos todos los formatos, todos los acabados para interiores, exteriores, si desean tableros de cocina, tableros de baño. En realidad nuestra variedad es muy amplia. Contamos con cinco plantas de producción y tenemos un stock importante con los cuales podemos abastecernos. Por ejemplo, vemos en la parte del fondo estos tipos cuadraditos. También son parte de... Sí, esos son unos mosaicos que vienen en formatos de 30 centímetros por 30 centímetros y sirven mucho para decoración, ¿no? Si quieren aplicar en la cocina, en la sala. En verdad es para todos los ambientes. Si yo quiero conocer más de ustedes, ¿de qué manera los puedo encontrar? Bueno, estamos ahorita en la web, nuestra página www.gallosperu.com. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Nos pueden buscar como Gallos Marmolería. O en todo caso, si gustan ir a la planta, estamos en el kilómetro 40 del antiguo Panamericana Sur. Lo que tenemos para Expodeco son nuestros monomandos mezcladoras para cocina, como los que tenemos aquí. Ustedes pueden ver por acá. Estos monomandos de cocina pueden trabajar a dos pozas. Todos nuestros productos están hechos a base de bronce cromado. Tenemos en dos tipos de acabados, ¿no? En cromo y también aquí en acero inoxidable o satinado, ¿no? Así también hemos traído los nuevos mezcladoras que van empotradas a la pared. Aquí tenemos un monocomando de la línea cúbica que va empotrada a la pared. No es así, entonces podemos ver aquí que uno puede ir mezclando el agua fría con el agua caliente, ¿no? Así como también los accesorios de todas nuestras líneas, como la línea Premier, la línea vértica y la línea nube. Si quieren conocer más de ustedes y poder tener más información de los productos y las distintas variedades que han traído, ¿de qué manera pueden ubicarlos? Bueno, nos pueden visitar en nuestra oficina y ni tienda que está en Avenida Caminos del Inca, 3545, a la altura de la bolichera. Y también nos pueden visitar por internet a www.elbex.com.pe ¡Gracias!